Desde sus inicios, el CIGEDEL agrupó especialistas y técnicos con la misión de acompañar, asesorar e impulsar programas y proyectos de desarrollo local, muchos de los cuales responden a las necesidades económicas y productivas del territorio, con énfasis en la producción de alimentos, la prestación de servicios y las opcionales turísticas. Cuando el 25 de julio del pasado año, con la presencia de Morales, se inauguró el centro, le comentábamos que el primer desafío que tenía el centro era que fuera la capacidad técnica del gobierno del municipio Sin Fuego, de la Asamblea Municipal, para poder implementar la estrategia de desarrollo que sus delegados habían aprobado. Esa ha sido la brújula, cómo ser la capacidad técnica de la Asamblea Municipal y su consejo de administración. Un amplio abanico de voces cobró vida en las políticas públicas locales aprobadas por la Asamblea Municipal del Poder Popular de Sin Fuegos. Otro punto cimero en el accionar del CIGEDEL a favor de las transformaciones que urgen en las comunidades. Lo otro ha sido en ese anhelo de implementar la estrategia de desarrollo, cómo continuar movilizando recursos para el municipio Sin Fuego y colocar esos recursos en lo que son las prioridades para el desarrollo del municipio. En ese propósito, el centro, durante este año, ha sido también objeto de la visita de un grupo de personalidades y de líderes de diferentes organizaciones o instituciones que nos han permitido ir delineando la estrategia para movilizar esas alianzas. ha sido un camino que se ha estado transitando, no ha estado en centro de dificultad, se han obtenido resultados de manera concreta, pero sobre todo se ha organizado cómo va a funcionar el centro de gestión en los años que suceden. Modernidad y compromiso destacan al centro a partir de la concepción de proyectos en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. A un año de su creación, continúa el trabajo desde la gestión económica, la ciencia y la innovación. Con la colaboración de Nuevas Luces, Aliena Armas Enríquez, Canal Cubano de Noticias.